Buenos días Amado, buenos días Amado, buenos días y buenos días Fulvio, buenos días. Primero, primero darle, pedirle a Dios fortaleza para que siga guiando a todo el personal que está trabajando en la línea del frente, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a los que transportan, los paramédicos, a los militares, por ese trabajo que están haciendo y pedirle el amparo de Dios a ellos. Y luego unirme al dolor de la familia Encarnación y la familia del gobernador por la muerte de María Encarnación. María era una gran hermana y a Fernando, mi hermano, también a Gloria, mi hermana. A todos los hermanos, condolencias y fortaleza en el Señor en estos momentos de tristeza. Por otra parte, resaltar lo que hizo el grupo RICET de donar 50 millones de pesos para esta pandemia, para ayudar. Y el 50% de esas ayudas de 50 millones de pesos van a estar en materiales médicos para el Hospital San Vicente de Paul, para el siglo XXI, para las demás clínicas y también para los militares. Y el otro 50% va a ser administrado por el grupo de las empresas RICET en actividades que ellos van a desarrollar, especialmente en la provincia de Duarte. Qué buen gesto de esta empresa y ojalá otras empresas también asuman el compromiso con la población en estos momentos de necesidad. bien, hoy quiero tocar el tema de la compra de los suministros médicos. Ayer estuvimos viendo por las redes una compañía que va a comprar diferentes equipos que necesita el gobierno. Esa compañía la compañía que salió a relucir es la compañía TOLS y RESOURCE INTERPRISE, TOLS SRL, que está administrada por el señor Rafael Emilio Esmar Garnason. Ella depende de COSISA, que es un consorcio de empresas. Ahí esa empresa se dedica a construir carreteras, construir puentes, edificios y suministro médico también. Es una empresa que le da a todo. Esta empresa, que tuvo unos años dirigida a COSISA por John I. Cabrera, y ahora la dirige su hermano, Arquímedes Cabrera, que es presidente de ASINRA. Esta compañía que fue la que ganó el asunto del asfalto, el grado a grado, que firmó Maivés Rodríguez, aquella hermana de John Alain, que firmó Gonzalo. El COSISA, que depende de Arquímedes Cabrera. Es la que tiene también la carretera Navarrete-Puerto Plata. Es la que tiene también el asfaltado de todo el Cibao. Es la que tiene también el edificio que se está construyendo en Infoté. Es la que tiene también la circunvalación de Baní, entre otras. Para que ustedes sepan la envergadura de esta empresa. Los amigos fuertes de Arquímedes Cabrera y esa empresa COSISA. Es el candidato oficialista. Es Francisco Javier, el encargado de campaña del candidato oficialista. Ahí ustedes pueden ver la tramaña que hay ahí de grande, ¿verdad? Pero esta compañía, la Torrent SRL, se le adjudicó la compra de estos materiales. Y nos encontramos con la compra de 539.500 mascarillas N95. Por un monto de 245 millones de pesos, 88.117 pesos. Cada mascarilla de esta N95, con las prescripciones indicadas, le costará al pueblo dominicano 454 pesos con 27 centavos. La mayoría de los países de la región han hecho compra de mascarillas. Y usted puede accesar y buscar esas compras. Y usted se encuentra que los precios rondan a 2 dólares las mascarillas. O sea, 110 pesos dominicanos. Si pone la tasa al 55 por uno, usted se encuentra a 2.30 la mascarilla, dólares. A 2.40. Precisamente, cosa de la vida, una compañía se acercó a mí a través de una amiga que reside en Santo Domingo y me envió una cotización para que si el sector comercio de San Francisco de Macorís quisiera hacer una compra. Bueno, ellos darle la oferta. Esa cotización que me la enviaron de esa compañía, el precio de las mascarillas, ojalá y producción lo tenga y lo pueda poner, la partecita donde está la cotización que me enviaron a mí sola, ¿verdad? El precio de la mascarilla en esa cotización fue 2 dólares con 40 centavos dólares. 2.40 dólares fue el precio de la oferta. Mínimo de compra, 100.000 mascarillas. Eso yo se lo remití a un empresario que forma parte de la Asociación del Comercio de San Francisco de Macorís, de la Cámara del Comercio de San Francisco de Macorís, que él puede dar testimonio de eso. 2 dólares con 40, 2.40 centavos de dólar. Eso es la cotización. Estas que salen a 454.27 pesos, es como si nosotros dijéramos, que salen a 9 dólares. Si usted lo multiplica por la tasa, usted se va a dar cuenta. ¿Cuál es lo triste de esto? Que consorcios empresariales, allegados al gobierno, allegados al candidato. Aprovechen la situación para hacerse más rico. ¿Cuál es el problema? 439.500 mascarillas, compradas por esos 2.245 millones de pesos. En vez de comprar las 500.000 mascarillas, se podrían haber comprado con ese mismo dinero, al precio del mercado internacional, 2 millones de mascarillas. En vez de medio millón, comprarse 2 millones de mascarillas con el mismo dinero. Ahí es que entra el daño de la corrupción. Ahí es que entra el daño de la impunidad. Ahí es que entra lo que lacera el alma. Ahí es que entra lo que da impotencia, lo que da rabia. Que bajo estas circunstancias hayas personas, hayas personas insaciadas, que se puedan aprovechar de una pandemia, de la calamidad que está pasando este pueblo, y se atrevan a poner en peligro vidas humanas para hacerse más rico. En vez de comprar el medio millón, se pudo haber traído 2 millones de mascarillas. ¿Cuántas vidas se pueden salvar con el simple uso de las mascarillas? Esencial. Ojalá que en todos los hogares existiera mascarilla, como la orden que se dio en Estados Unidos. Lo que es gel, alcohol, mascarilla, cloro, no puede faltar en ningún lugar. Dos millones de mascarillas se pudieron haber comprado para que los ciudadanos las puedan tener asequibles. Y todavía vemos nosotros, personal de primera línea, que no tiene una mascarilla. Hay que preguntarse qué consecuencias traerán estas compras, qué consecuencias traerán estas cosas cuando un gobierno permite que bajo las condiciones de emergencias no haya una regulación clara y diáfana de las compras que se están haciendo. ¿Cómo es posible? Si esto es en las mascarillas, 500 mil mascarillas, 245 millones de pesos. No tiene ni él. Se pudo haber comprado 2 millones de mascarillas. Así también otros materiales y otros insumos. Ahí es que nosotros estamos, en la gravedad que esto representa. Médicos que no se le han hecho pruebas porque no han, no le ha dado la bendita gana de que esos médicos se le puedan hacer pruebas y a ver cómo está ese personal para seguir laborando, que están poniendo en riesgo su vida. Pero, sinceramente, no es el momento para aprovecharse de la dignidad de este pueblo. Se han estado aprovechando cientos de veces. El mismo contrato de asfalto, que todavía hay 8 mil millones de pesos ahí pendientes. ¿Por qué no se usan para estas cosas? Se han estado aprovechando de la inocencia, si se puede decir, de este pueblo. Y ahora, en estos momentos de tanta agonía, de tanta necesidad, de tanto auxilio, que tiene que primar lo humano, la salud del pueblo, se atreve hasta de la misma salud del pueblo a arrancar lo poco que le pueden dar, para arrancárselo también y cogérselo también. Ahí está el régimen de consecuencias, que a veces uno, por la indignidad que uno ve, cada vez que muere alguien, uno lo ve como si fuera ese, ese personaje que se, que se, por la corrupción, ultrajó esos recursos y por eso no pudo llegar para salvar esa vida. Y uno se siente indignado y quisiera que a ese personaje se le ponga en un paredón de fusilamiento. No nos alcanza el alma a pensar que esto sea verdad. Pero lamentablemente está sucediendo. Y este pueblo tiene que saber cómo se administran los recursos, especialmente en estos momentos, donde el pueblo está clamando por alimento que lleguen a los barrios, por alimento que lleven a los hogares necesitados, por soluciones reales. Yo no sé qué fue lo que le hizo San Francisco de Macorís a las autoridades actuales. Sinceramente no sé qué fue lo que le hizo. Para que todavía nosotros, tantos días después, cuatro semanas, tres semanas después, estemos clamando por una bendita prueba, para el personal médico por lo menos, para cuidar ese frente, que muchos están en la casa en cuarentena y no saben si están contagiados. Yo no tengo más que decir, porque sinceramente me nubila el pensamiento, me vuelvo a Cefano, al pensar que en estas situaciones hayan personas tan ambiciosas. A veces uno quiere pedir cosas que su propia sangre lo ahoga. Bueno, gracias, Fulvio, por tu comentario. Te invito para que leas el editorial de hoy del Washington Post. Está en Google, en español. El basado, bueno, más o menos anda por el camino que tú andas. El título es O muere el capitalismo salvaje o muere la humanidad. Así mismo. Tú sabes por qué? Así se titula el sistema de salud de Estados Unidos es de corporaciones. Exacto, exacto. Es de capitalismo salvaje. Así es, así es. Y el mismo presidente lo encarna. Igual que lo que están haciendo esta gente aquí con esta corporación. Es un capitalismo salvaje que no importa la vida de nadie. Imagínate, el presidente de los Estados Unidos es un corredor de bolsa, un hombre que se ha dedicado a la bolsa de valor y se ha dedicado también a los bienes raíces, ¿no? O sea que estamos hablando de un comerciante cuyo deseo básicamente es hacer dinero. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho en este programa y lo he repetido. Yo digo, el capital no tiene patria. El capital no tiene bandera. La patria y la bandera del capital es donde haga más capital. Y esta información se supo. Y esta información se supo, Carolina, permíteme. Esta información se supo porque hay que publicarlo, hay que ponerlo en algún lugar. Y por suerte lo encontraron. Y se pudo ver esta aberración. Con lo que se pudo haber comprado dos millones de mascarillas. Y además compran medio millón y que se jodan los otros. Pero en este caso, Amado, no es de capitalismo salvaje. Son nuestras autoridades que autorizan este tipo de compras exageradas. No, es que eso está pasando en muchísimos sitios, Carolina. Sí, pero es un problema. Sí, pero el hecho está pasando en muchos sitios, Amado. Oye, es un problema, está bien, es un problema del capital que nos está afectando también a nosotros. Pero es un problema del capital y siempre ha sido así. Pero este es el país, oye, este es el país más corrupto. Bueno, está bien, eso ya son niveles que habría que medir. Yo no entro en discusión de ese aspecto. Lo que quiero decir es que el tema aquí básicamente es que el capitalismo no tiene bandera, no tiene patria. Y al no tenerla, Carolina, al no tenerla, Carolina, su patria es el dinero. Y lamentablemente nosotros estamos viviendo en un mundo así. A menos que el mundo no dé un giro, a menos que acontecimientos como en el que estamos inmersos en este momento no provoquen un giro de 180 grados, las cosas no van a cambiar. Toda esa compra está en un círculo cercano a lo que es el poder. No están fuera del poder. Es una expresión más de la misma corrupción que hemos vivido más de 20 años. Y por eso es que cada vez que hay corrupción y no hay régimen de consecuencias y lo que hay es impunidad, se pone en riesgo la vida del pueblo dominicano. Y está demostrado que no tienen alma. Porque hacerlo también en estos momentos, hacerlo también en estos momentos, eso sale del razonamiento humano por la codicia y la avaricia. Ojalá, ojalá Dios tome algunas represalias contra ellos. Pero el principal paso lo tiene que dar el pueblo. De saber a quién elige y reclamarle. Y reclamarle hasta la saciedad, hasta hacerlos saltar de donde existan. Bueno, gracias Fulvio por tu tema. Vámonos a una pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía nos queda más contenido del programa de mañana. Gracias.